La Fiscalía parece contradecirse en el caso Corruptela. Cuando informaron del proceso, dijeron que en la gestión de Luis Martínez se alquiló un inmueble de Aldo Parducci a un costo superior a los 700 mil dólares, precio superior a lo que realmente estaba valorado el arrendamiento. Todo esto como pago por 200 mil dólares que Parducci habría prestado a Martínez antes que este fuera elegido fiscal. Pero ahora el Ministerio Público admite que en la administración de Douglas Meléndez se mantiene el arrendamiento y por la misma cantidad de dinero. Por el momento no se puede dar por revocado o dar por resuelto el contrato que ha sido suscrito. ¿Hasta cuándo está el contrato actual? Finaliza el año calendario, es decir, hasta el 31 de diciembre. Sí, el 2019. Así es. Para los defensores con esto queda claro que el Ministerio Público no tiene pruebas de actos ilegales. La proveniencia proviene en los fondos efectivamente de una empresa que todo es lícito, que todo está comprobado. No vemos que haya ningún acto ilícito dentro del caso que estamos ventilando. Esta información se reveló en la audiencia inicial contra nueve acusados ausentes vinculados al caso Corruptela. Otros cinco implicados, entre ellos el expresidente Funes y el exfiscal adjunto Edgar Márquez, no se presentaron y tampoco enviaron abogados. El Juzgado Cuarto de Paz notificará este jueves a las tres de la tarde quienes de los acusados ausentes pasarán el proceso en libertad y quienes deberán ser capturados. David Cruz, Telenoticias 21.